¿Qué convierte a un piloto en campeón? ¿Determinación? ¿Velocidad? ¿Coraje? Hay muchos conductores con estas dotes, pero no siempre son suficientes para ser un campeón. Un campeón necesita algo más. Porque cuando llegas al límite, cuando un solo error puede cambiarlo todo, solo hay una cosa capaz de marcar la diferencia. El control. Este es tu desafío. Esto es WRC3. El polvo rojo de las carrocerías de los coches es el sello indiscutible de Portugal. Aquí los pilotos se enfrentan al terreno lleno de grava del Algarve. Las curvas a ciegas y las carreteras estrechas exigen una atención y conducción perfectas. Venga, izquierda 3, para derecha 3, ¿en orden? Izquierda 2, y derecha 4, cima. Luego izquierda 3. Derecha 2, sigue izquierda, para izquierda 2, larga. Derecha 3, para izquierda 2, se abre. Izquierda 4, y derecha 4. Luego izquierda 3, para derecha 4, que peligro. Izquierda 4, para izquierda 4, para izquierda 3, derecha 4, para izquierda 4, y derecha 2, larga. Izquierda 4, para izquierda 4, para izquierda 4, y derecha 3, larga, para izquierda 4, 40. Cerrada izquierda, ten cuidado. 40, con agua, nuevo salto, e izquierda 6, cima. E izquierda 5, para cerrada derecha. 40, derecha 4, para buenos días, los frenos vayan, mucho cuidado. Derecha 3, para buenos días, los frenos vayan, mucho cuidado. ¿Seguimos enteros? Izquierda 4, para derecha 4, e izquierda 3, no cortes. Bien, por agua, nuevo salto, por agua, y salto. Cuidado. Derecha 3, izquierda 2, no cortes. Derecha 4, para izquierda 5. Cuidado. Derecha 3, no cortes. No cortes. Izquierda 4, ten cuidado. Luego izquierda 5, para derecha 4. Izquierda 3, cuidado. Qué peligro. Por puerta. Por puerta. Deja en peligro. Luego, izquierda, 4 Para cerrada derecha, 40 Se cierra ¿Vamos enteros? Cerrada derecha y cerrada izquierda Se abre El motor ha sufrido mucho peligro Derecha 3, por puerta Y derecha 3, corta Los prendas están de vuelta hoy ¡Qué peligro! Izquierda 4, para derecha 3 ¿Ven? La suspensión hace cosas raras No me gusta ¿Vamos enteros? El coche está destrozado Izquierda 3, para derecha 4 E izquierda 3 Derecha 3, para izquierda 6 Luego derecha 3 Se estrecha Para izquierda 4 Izquierda 3 Se abre por agua Cuidado, cima Luego derecha 3 Izquierda 6 Para derecha 6 Sobre el orden Luego izquierda 2 Se cierra Derecha 6 Para izquierda 5 Derecha 2 E izquierda 3 Derecha 5 Sigue derecha Izquierda 4 Para derecha 3 Se estrecha Luego izquierda 3 Para derecha 4 Sigue centro Meta Sigue centro Na Gracias por ver el video.